Gracias por continuar con nosotros, recuerden nuestra página en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI, visítela, chequéela, si le gusta suscríbase, si le gusta mucho, recomiéndeselo a un buen amigo, y si le gusta demasiado, a todo el que usted conozca. Orniel, el juicio Odebrecht reinicia hoy a las 2 de la tarde, este juicio, el juez Francisco Ortega Polanco, juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, y se reanuda hoy. Recuerden que hubo una pausa porque los imputados en el caso de Odebrecht, que quedan todavía, llamaron la atención de que no le habían enseñado las pruebas documentales en que se basaba su acusación y por qué dejaron fuera del expediente a los 8 antiguos imputados. Hoy se va a realizar el juicio, o a continuar el juicio, con la particularidad de que va a haber, yo creo que va a haber proposición otra vez, porque la gente de Chu está pidiendo. No le han entregado la prueba. No le han entregado la prueba, lo agarraron ahí en 5 minutos, lo acusaron de 20 mil cosas, y nada, él no sabe en qué se basaron las investigaciones, ni que lo estaban investigando, ni nada por el estilo. Y su defensa se va a basar en eso. De hecho, ayer hablé por teléfono con él porque él quería venir y estábamos haciendo las diligencias, pero él me decía, no he podido ir a ningún programa porque ni siquiera sé de que me están acusando. Le han pedido por todas las vías al juez Francisco Ortega y a Jan Alain, parece que están diseñando qué es lo que van a decir del señor Jesús Vázquez Martínez para poderlo someter. No se supone que si usted hizo una acusación y usted sostiene que una persona es culpable, usted tiene que tener el expediente en la mano. No, encontramos esto y esto, y el procurador se presentó ahí en un programa, que fue un programa, mira que eso se está poniendo de moda, quizá el presidente aprendió del procurador, se puso en la televisión y comenzó a decir que ese era el caso de la historia y que con todo lo fiscal y que él tenía todo resuelto y que iban presos, pero sacó a temo que no se ha explicado la transacción aquella de los 10 millones y medio. De dólares. De dólares, más lo que él dice que recibió a Doebrecht cuando era ahí en el PLD. Nadie ha dicho eso, pero lo sacan del expediente. Entonces, Jan Alain da ese discurso diciendo que tiene todo listo y ahora, entonces no tiene nada. André Bautista, después de 18 meses que lo llevaron hasta preso, ustedes vieron que para entregarle la prueba, su abogado tuvo que hacer malabares. Entonces... Tú sabes lo que yo creo de eso, que ahí va a caer preso en este gobierno en todo el mundo, por estar apañando y sacando gente. Tal vez lo único que no caiga es Jan Alain. No por su participación o no, sino porque yo nunca he visto un procurador preso aquí. Quizás el primero de la historia. Aquí hubo varios procuradores que vendían sentencias. Uno específicamente en Tiempo de Hipólito. Para Navidad, sentencias no. Indultos. Indultos. Para Navidad, eso no eran dos ni tres, eran 150, 200. Y eso tenía su precio. Y no cayó preso. Entonces, yo veo... No os creéis. Espérate. No os creéis. No desesperéis. Yo veo ese sinsazón, esa falta de profesionalidad, esa ambigüedad del procurador actual, del señor Rodríguez. Y yo digo, pero es que esto no tiene sentido. ¿Cómo usted va a decir que primero son todos los que están y después dice que no, que no son todos los que están, que están todos los que son? Después dice que son 100. Después vuelve a decir que son los 14. Y de esos 14 después saca 7 u 8. O de esos 15, 7 u 8. Sobre todo a Temos. No, a todos. Y a Julio César Valentín. Pero usted agarró a toda esa gente y lo trancó. Y lo grabó. Y lo filmó. Y le pagó a un estudio para que grabara eso. Una casa de esas que se ocupa de filmar. Y a Valentín lo sometió por Punta Catalina. Y usted cuando se refirió a eso dijo, bueno, estos tipos son uno delincuente número uno. No dijo exactamente esta palabra, pero hay pruebas contundentes de que han delinquido. Oye, ahora usted saca 8. Donde hay diferentes fuerzas políticas involucradas en el aplazamiento de esa gente. O líderes. O llámese funcionarios y un político ya que fueron los que trancaron a esa gente. Que ya eso es de dominio público. ¿Y por qué fue que en las delaciones de Brasil, que dice el procurador, que fueron la base fundamental de su sometimiento, traía que Alfredo Pacheco y André Bautista actuaron juntos? Entonces sacan a Pacheco y dejan a André Bautista. ¿Por qué eso? Por la ley del partido. Y Alfredo Pacheco viene aquí a una entrevista de manera descarada, solo le faltó beatificar a Jan Alain, después que le había dicho que tenía los pantalones cortos preparados para ir a la cárcel. Entonces la política no puede continuar siendo este relajo, que los políticos que cometen sus diabluras, porque usted cambia de repente el discurso que usted tenía, un discurso encendido, agresivo. Señor Pacheco dijo, algunos diputados, que si pasaban la ley del partido, la primaria abierta, que quemaran el Congreso. Y eso no fue figurado. Que buscaran gasolina y quisieran, y estaba preparando un grupo y de repente se echó para atrás. Y no solo eso, que él mismo propuso dentro del tema de la reforma de la ley de partidos, una modificación a la Constitución. Señor Pacheco, ¿qué pasó? Tuvo que ver el tema de Odebrecht con eso. Es bueno que lo expliquemos. Porque después la sociedad dice que somos charlatanes, que somos sinvergüenza y nos queremos poner guapos. Y la sociedad nos cuestiona por temas así. Y dice, ven acá, pero tú decías una cosa hoy, mañana dice una muy distinta, como lo que comenzamos el programa. Presidente Danilo Medina jurando por Dios y por su honor que no se iba a presentar más. Y ahora en una entrevista el domingo dice que vamos a esperar marzo. No señor, usted dijo eso antes. Entonces ahora no puede decirme que esperemos a marzo, ¿qué? No, es que no es cuestión de marzo, ni que él quiera o no quiera. Usted no puede. Usted no vio a Obama, por ahí anda una cosa de Obama. Obama dijo, para ser sincero, a mí me gustaría quedarme aquí, pero yo no puedo, la Constitución está ahí. Entonces, ¿cuál es el brillo de usted para usted querer estar ahí? Solamente, ni así, pero solamente se pudiera justificar una acción semejante si usted tuviera esto como una tacita de plata. Pero, ¿qué sector está bien aquí? ¿A que usted ha construido 28 mil escuelas? Usted no la ha construido. La ha construido el 4%. Es decir, los impuestos que pagan todos los dominicanos. La han construido. Y la ha construido mal también. Ah, ¿que usted ha invertido qué sé yo cuándo? Sí, usted ha invertido todo lo cual, todo el mundo. Pero vamos a ver si esa inversión tiene calidad. Aquí se caen las escuelas, llueve adentro de los hospitales, remodelados. Yo decía ayer sobre San Zenón, que leí en un periódico, que desde el ciclón San Zenón, el hospital Padre Villini había soportado todo, todos los huracanes que habían pasado por aquí. Imagínense, en la ruta de los huracanes. Desde el 28 o el 29. Oh, y se metió pagán ahí a remodelar cosas. Y de que llueve en los hospitales remodelados. Es un aguacero adentro. Y dice que le están haciendo un boicot, que lo grande. ¿Quién? Pagán. Pagán. O sea, respete ese caballero. ¿Cómo usted va a decir una cosa así? El problema está en que Danilo le ha cogido el asunto. Tú no ves que él dice que él, yo no sé qué tanto es lo que inaugura. Que él firma papeles por la mañana. Y que a propósito, a las seis de la mañana Danilo no está ahí. Danilo, ¿a qué hora que pasa por aquí? A las ocho. A las ocho y diez. Pasa aquí está a las ocho y media en el palacio. En lo que hace el par de cuentos, a las ocho y cuarenta está en su despacho. Y entonces, él lo que firma es documento. Se coge una hora y media ahí de documento. Me imagino yo, dos horas. Se recibe a dos o tres adeptos a él. Y después recibirá, como presidente de la república, lo que tiene que recibir. Y después se va a inaugurar. ¿Dónde que está el trabajo de Danilo? ¿Tú no quieres un trabajito así? Sobre todo ese. Sobre todo ese. Pero aquí hay un grupo de lambones. Ay, que el presidente trabaja 24 horas. Todo el mundo sabe lo que el presidente hace los sábados. Los sábados no es la visita sorpresa. No, los domingos. Él tiene otras visitas sorpresas. Él no dice que ve, que está Netflix en el mecanismo el día entero. Bueno, que Netflix tiene mucha documentación. Fíjate una cosa. Tú sabes que me dio pena porque han agarrado a Yana Tabar y le han dado duro. Hubo un tuitero que dijo que la entrevista de Danilo fue una bono entrevista. Como el bono Gá, el bono Eto. Bono entrevista. Un bono entrevista, sí. Vamos a ver si nos ayudan a nosotros a completar este espacio. Pero marque, avísenme cuando entren las llamadas. César Prieto me ha dejado en el aire, tú. César Prieto dice que Punta Catalina podría, eso es una posibilidad, eso es conjuntivo 2, una posibilidad. Eso no es real. Eso puede ser bajar un poquito la tarifa de electricidad. Entonces, ¿quién es que está asesorando a César Prieto en eso? No hable, César. Lo tuyo no es eso. Pero él se había mantenido callado. No, es que no le gusta hablar. Él no le gusta hablar. Pero lo fuerte de él no es eso. Por cierto, ¿qué fue lo que pasó en el plan social cuando él era el administrador? Deja a ese muchacho tranquilo. No me dicen a mí. ¿Qué fue lo que pasó? No, un ciclón batatero, dice la gente. ¿El qué? El señor César Prieto. ¿Qué cosa? Que lo quitaron de ahí porque él puso a la mujer, a la diputación de ahí con lo cuarto del plan social, dicen la gente. No, pero por eso no lo debieron quitar porque a Simón no lo quitaron y Simón... Y la mujer de él fue también, ¿verdad? Con Hacienda. Sí, pero tampoco eso porque ¿qué otra? ¿Había otra? Ah, pues era la mujer de los funcionarios. Sí, eso fue como en el Comité Central. Cuando yo veo, digo, miembro del Comité Central, miembro del Comité Político, ya eso se le quitó la sustancia al asunto. El Comité Central fue asaltado por los funcionarios cargados de cuarto, compraron a los de abajo, peledeístas. Ah, vota por mí, toma. Y por eso usted ve un grupo de CP, que no es del CP, sino de SP, sin prestigio, dentro del Comité Político y dentro del Comité Central. ¿Por qué usted dice dentro del Comité Político? Bueno, porque si se llena de ESP, el CP, el... no, el CP no, el CC, el Comité Central, si usted tiene ESP lleno de... o de mayoría de ESP en el CCC, ¿qué resultados, si esos son los que escogen a los nuevos integrantes del CP, va a tener de elección el CP? Por ejemplo... ¿ESP? Dice Gonzalo Castillo, miembro del CP. Que los mismos, los mismos danilistas dicen que no tiene la capacidad necesaria, aquí, materia gris. Y usted dirá, bueno, pero el tipo sabe de negocios, bueno, así cualquiera sabe. La carrera de Gonzalo Castillo y de José Ramón Peralta, de empresarios, va proporcionalmente al ascenso de Danilo al poder. A mí me dijo un tipo que a José Ramón, que no tenía cinco cheles en el 96, le compró él una... ¿cómo se llama? De habichuela. Un permiso de importación. Un permiso de importación y que no me diga que no, porque el tipo me va a conseguir el cheque. Yo no voy a enseñar eso, José Ramón, pero... En el 96, cuando tú estabas en malo. Y lo de Gonzalo es por ahí. Porque ¿cómo usted explica que el Ministro de Obras Públicas tenga una flota de avioncitos que no llegara a 8 millones de pesos? Porque 250 mil dólares hasta el 2012 no llegaba, eso no es 10 millones de pesos. Vamos a invitar a Carlos Rubio otra vez. Espérate. Y hoy el tipo tenga 400, 500, 800, nadie sabe lo que tiene en dólares, millones de dólares en eso. Pero resulta que el tipo trabaja 24-7 en... ¿En dónde? En Obras Públicas, dice él. La que está en la Lincoln ahí, o la que está allá... Bueno, él dice eso. Donde estaba antes frente al Olímpico, al Quique. Porque él mudó también eso, ¿verdad? Sí, porque él... El despacha desde la pendejada esa que tiene, ¿cómo se llama? Aeroambulante. Aeroambulante. Y entonces Danilo dice que este país está seguro con él, que él es pulcro en el manejo de los recursos. Señor, eso es una forma descarada de enfrentar una situación tan delicada como esta. Es decir, ahí todo el mundo está involucrado en este gobierno. Y van a caer presos todos también. Gane Lionel, gane Abinadel, gane Ramf. Hipólito no va a ganar. Gane cualquiera de esa gente, lo van a trancar, aunque no quieran. Así que traten de quedarse ahí como Dios lo ayude. Aunque la gente no lo quiera. El señor Carlos Rubio tiene la foto por ahí del último avioncito que compró Castillo, Gonzalo, de 28 millones de dólares. Háblale al país, a mí no me hable. 28 millones de dolaritos. ¿Cuántos son? 10 millones son 400 millones de pesos. Uy, madre... Y todo eso en un avión. Señores, eso es para que ustedes vean lo absurdo de las cosas. Entonces, este señor, que de hecho ha sido una de las peores gestiones de obras públicas, porque los puentes se han caído, las carreteras... Porque no es ingeniero, porque es un tarado. En términos profesionales, es un tarado. Lo único que es el socio de Danilo, en llave. Eso es todo. Y como en este país hay un grupo lambón que no se atreve de decir esas cosas, Entonces, porque usted ve la oposición y dice que estos programas que sí son de sociedad civil y esto. Pero eso es muy curviado el asunto. Eso no es a la matriz que van. Y con publicidad. El problema de este país es Danilo Medina. Y la gente tiene que saber eso. Porque ha nepotizado el Estado dominicano y lo ha llevado, aparte de nepotizarlo, lo han quebrado, tanto por los dolos que surgen en la administración pública, como por la incapacidad de generar riquezas dentro de la sociedad. Eso es todo. Buenas tardes. Hola. ¿Se fue? No, pero buenas tardes. Llévatelo, porque si él no quiere hablar, no es verdad que le vamos a dar 30 segundos para que abra. Bueno, perdónenme la gente que me estaba llamando por WhatsApp. Tengo 11 llamadas ahí por WhatsApp, pero... Es que sale indefectuosa la llamada. Exacto. Tengo problemas con eso. Mira, era que no tenía volumen. Pero que... Vamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría tener la declaración jurada de Gonzalo Castillo en la mano. Buenas tardes. ¿La actual o la real? Es que si no le abren a él, él no me puede oír a mí. Es el morenito que vino aquí ahorita, ¿verdad? Si él arregala, ni Donald Trump se le pega. Donald Trump va a quedar chiquito. No, ¿y por qué tú crees que Donald Trump está quillado con todo esto que está pasando aquí? Es la primera vez... Donald tiene toda la vida Donald Trump haciendo edificios. Y no tiene un chel. 3 mil millones de dólares. Y aquí hay tigres que no han hecho un solo edificio. Y tienen millones y millones. Millones y millones. Donald Trump ha construido medio Nueva York. Está quillado. Mira, es la primera vez que un presidente norteamericano, tratando creo que la crisis ucraniana, hace un aparte. Y se dirige a la Cámara para señalar para República Dominicana. El problema que tiene Rondón, independientemente de que sea en llave de Danilo es Donald Trump. Porque Donald Trump señaló para acá. Y eso de el gobierno dominicano, a través del Ministerio Público, sacar a Temito Clementá de un expediente que tal vez sea, después de Rondón, el que todo indica que más ha hecho. Eso le va a pesar al gobierno dominicano. Ah, que ustedes tienen arreglado el asunto porque dejan entrar a los haitianos. Ustedes creen que los gringos son cabeza cuadrada. Hay mucho, hay mucho pan por picar todavía. Oye, antes de que nos vayemos. Las declaraciones de Pedro Martínez, que no habíamos comentado eso. Eso ha sido un nocavo al gobierno. Ellos no saben cómo entrar. Le pusieron al pobre Eury a pasar trabajo en las redes por estar escribiendo cosas por el simple hecho de estar en buenas con Danilo. Es que le dé la cuadra del Pidio Bay. Un vapo ante todo. Ah, déjalo tranquilo ese muchacho. Muy ameno, muy ameno. Por sus hechos lo conocerán. Deja Eury tranquilo. Otra cosa es que el gobierno taiwanés se quilló con El Salvador. Por lo mismo que se quilló con el gobierno dominicano. Pero Danilo, que lo aconsejo. Dicen los taiwaneses que le prometieron cuartos, tanto a Taiwán como aquí. Y soltaron en banda a Taiwán. Otra. A otro más. Hoy mismo se estaba... Estaban filmando la cuerda. Mañana volvemos al mediodía aquí en arroba meridiano CNI. Recordándole que esta transmisión usted la puede conseguir en Canal Nacional de Informaciones CNI. Todos los días en una hora y media o en dos horas. Volvemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!